Después de lo que pasó en el descenso, allá por 2011, junio del 2011, nunca más volviste al Monumental. Y esta va a ser tu vuelta, defendiendo los colores de Cerro Porteño. Hace tiempo venís pensando en este momento que vas a vivir mañana, tratás de aislarte, de recluirte en la familia, en tus compañeros, de no pensar tanto, ¿cuáles son las sensaciones? Bueno, sinceramente no me lo esperaba, o sea, vos te imaginás siempre un regreso. A mí me toca hoy regresar desde el lado de enfrente, representando a Cerro Porteño, y bueno, por la historia que tengo yo en el club, por lo que vos acabás de remarcar, sí, pasaron ocho años, si te pones a contar, fue largo, mucho tiempo. Dejame decirte que no esperaba el día, la verdad, no sé, yo dejé que las cosas fluyan, y se está dando hoy con la camiseta de Cerro Porteño, en Libertadores, en Cuarto, y sinceramente, todo lo que está en juego es muy bonito, es estimulante para el deportista, para uno volver al Monumental, para mí es siempre una alegría, por la cuestión, por lo que he vivido, por los recuerdos que tengo, y bueno, mañana va a ser un lindo, siempre te lo dije, emociones, va a haber muchas emociones que uno la debe manejar, porque tenemos que entender que en el juego nosotros representamos hoy a otro equipo, y bueno, voy a estar enfocado en eso. La verdad, no sé lo que me espere, pero yo siempre te lo dije, las cosas le hice lo mejor que pude, y bueno, después el hincha, vuelvo, este recargo, es para mí, es que tiene la verdad siempre. Nosotros estamos adaptados y vivimos por ello. Entonces, lo que decían mañana, lo que demuestren, es respetado de mi parte. ¿Sabés que se desprende de lo que decías? Que en algún momento hasta pensaste en la posibilidad de volver a jugar en River, porque dijiste, digamos, pensaste más, me pareció, en volver como jugador de River que como rival. Bueno, pero no, porque no te lo imaginás, o sea, yo no me imaginé nunca, yo siempre dije, a ver, a ver si puedo ser un poco preso de mi palabra, pero mis sentimientos siempre fueron de que me costaría mucho vestir otra camiseta en el fútbol argentino que no sea de River. Eso no significa que cierre puerta, pero es lo que siento. Y hoy me toca estar, bueno, en un fútbol muy cercano que en Paraguay. Por suerte, compartimos la misma competencia que la Libertadores, y me toca enfrentar al club que me dio todo. Claro que sí, me hubiese gustado a lo mejor volver como jugador, pero yo siempre entiendo de que uno debe ir a un lugar donde es pretendido. Y yo ya fui pretendido en su momento, hoy no. Entonces busco desde mi punto de vista buscar que mi carrera retome el camino que a lo mejor en un momento se pudo haber manchado por resultados deportivos o gestos que también habría hecho en su momento que ha caído mal. Entonces eso genera toda una polémica. Y nada, nada más que por eso me hubiese gustado desde ese punto de vista, nada más, porque sinceramente es lo que yo experimenté como en el fútbol argentino, la única camiseta, y lo siento de esta manera. Después, bueno, Martín, esto es fútbol, nosotros necesitamos continuar y necesitamos también sentirnos parte de un proyecto que se te consiguiera, se te valore, se te dé el lugar. Y hoy, en mi actualidad, es ser reporteño. Y mañana me toca un partido muy importante para la historia de nuestro club. Así que tratar de estar siempre a la altura de la situación y buscar un resultado que sea favorable.